Hola amigos del Noticiero Estatus, pues bueno yo estoy más que feliz porque me encuentro en Ciudad Obregón, Sonora, cerrando ya el diplomado con el tema defensa fiscal. No se pierdan esta cápsula y vengan conmigo, acompáñenme. Hola, ¿qué tal amigos del Noticiero Estatus? Pues bueno, nos encontramos ahorita en el receso y está con nosotros la contadora Edu Viges. ¿Cómo está contadora? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se le está pasando aquí en el diplomado? Pues muy a gusto, aquí aprendiendo cada día más. ¿Es ya su segunda, su tercera vez? Pues desde aquí ha traído el diplomado aquí Juan Luis, he estado viniendo, yo creo que ya van como cuatro o cinco veces. No está con nosotros la contadora Norma, ¿qué tal contadora? ¿Cómo se le está pasando? Muy buenas tardes, muy bien. Ha estado muy completo, muy interesante. Nos han dado muchos puntos de vista, mucha información actual que nos ha servido bastante. Así que se unan a este tipo de actualizaciones de eventos porque son importantes, sobre todo para que nosotros estemos actualizados, que nos ayuden a los retos que tenemos día con día. ¿Está con nosotros el contador? Jorge López. ¿Qué tal contador? Mucho gusto. ¿Cómo se le está pasando en el diplomado? Muy bien, muy interesante, la verdad. Ya tengo algunos años asistiendo aquí al diplomado y muy buenos conocimientos me ha llevado y experiencias sobre todo. No, pues mira, aquí, a pesar de que es una ciudad chica, tenemos muchos lugares coloniales chiquitos que, de hecho, la gente aquí mismo y Obregón no las ha visto. Está el pueblito aquí de Cocorex, donde hace un exquisito café, el café de talega que le llamamos. De hecho, ese lugar es muy colonial. Así vas, escuchas música, tenemos la tradicional laguna, donde también hay pesca, la tirolesa. Bueno, pues depende de qué es lo que quieran vernos. Si quieren playa, igual aquí alrededor de una hora y media está la playa de San Carlos, donde es un lugar muy bonito. Aparte de playa, pues está cerca de la sierra y pueden hacer eco camping o igual, pues tenemos un pueblo mágico aquí un poquito al sur que se llama Álamos Sonora, donde en febrero está un festival internacional que también pueden visitar que se llama FAO. Aquí está la presa Álvaro Obregón y, pues, si no quieren salir y quieren estar aquí en la ciudad, pues, ir a comer sus cocos, que es lo tradicional aquí en la laguna Nainari. Este, irse aquí, pues, si van a ir a cenar, pues, pueden ir a la cecina, que está en el plano oriente y hay otras que están por la California. La verdad, hay muchas cosas a donde pasear. Bueno, pues, ¿qué les diré? Es una ciudad muy bonita, muy tranquila. Pues aquí tenemos cerca la playa, que es San Carlos, tenemos cerca la zona que es de sierra, que puede ser Yécora, Álamos, que es una ciudad muy antigua, muy bonita. El principal atractivo turístico de Sonora son las playas, poblaciones, además del desierto que se une al mar y a la sierra. La diversidad de sus ecosistemas hace posible que en el estado puedan realizarse gran variedad de actividades de recreación y turismo, como buceo, pesca, nado, ciclismo de montaña, turismo cinegético y turismo ecológico. Las playas más conocidas son San Carlos, Puerto Peñasco y Bahía de Quino. San Carlos y su playa Los Algodones es una de las zonas más visitadas en la costa sonorense. San Carlos tiene una gran variedad de vida marina en sus costas, lo que la convierte en un lugar popular para la pesca deportiva y el buceo. Así se vive el cierre del diplomado fiscal aquí en Ciudad Obregón, Sonora. Muchísimas gracias a ti por ser parte de él y recuerda que nos vemos en la próxima. ¡Gracias!